Para opinar La reforma aprobada en Baja California Para prolongar el mandato de 2 a 5 años Del gobernador electo Jaime Bonilla El silencio de Palacio Nacional Levantó sospechas sobre el fondo del asunto Algunos vieron un balón de ensayo Para la elección presidencial de 2024 Macario Schettino Cuestiona el plan de negocios de Pemex El camino elegido por el actual gobierno Destruir lo que se tenía Y regresar a los años 70 No es viable Una solución más sencilla sería olvidarse De la refinería de Dos Bocas En Tabasco Pero no parece que sea aceptable Para la nueva administración Ricardo Rafael analiza la supuesta entrega Del exgobernador de Veracruz Javier Duarte A las autoridades mexicanas Aun cuando hubo discrepancias Con Miguel Ángel Osorio Chong Entonces secretario de Gobernación El acuerdo que logró fue de ensueño Quedará libre el próximo año Su riqueza intacta Carime y los niños de vuelta a México Y todos felices Bueno, casi todos En 100 palabras Raúl Frías Expone que Raúl Padilla López Junto con un selecto grupo Desde hace 30 años Manejan la Universidad de Guadalajara Con gran influencia Con otros partidos políticos Poniendo diputados Jueces Magistrados Convirtiéndose en un poder De facto en Jalisco Aún así Raúl Padilla no se ve reflejado Como un cacique Nada de qué preocuparse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!